Quieres echarme al olvido, pero hoy se me parte el alma Qué difícil que me olvides, sé que no encontrarás calma Yo bien quisiera olvidarte, no puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía, qué difícil despedirme Podrás irte de mi lado, por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras, pero no dejar de amarme Yo bien quisiera olvidarte, no puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía, qué difícil despedirme Podrás irte de mi lado, por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras, pero no dejar de amarme Puedes hacer lo que quieras, pero no dejar de amarme Entre más lejos me vayan me acuerdo yo de ti Entre más sea la distancia más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte y acabar con mi existir Pero no puedo olvidarte porque pienso solo en ti Entre más lejos me vayan yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos para oír tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía no lo puedo yo negar Porque sueño con el día en que me puedas amar Solo pido amiga mía un poquito de piedad Que me llene de alegría y me deje regresar Entre más lejos me vayan yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos para ver tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Si yo te quiero vida mía no lo puedo yo negar Porque sueño con el día en que me puedas amar Solo pido amiga mía un poquito de piedad Que me llene de alegría y me deje regresar ¡Gracias! 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 Me va a llevar la tristeza, de tanto pensar en ti Ya me duele la cabeza, yo se apiádate de mi Me va a llevar la tristeza, y eso se muy bien que si Voy a bailar por el mundo, a ver si puedo arrancarte Voy a ser mejor abundo, quiero aprender a olvidarte Voy a vagar por el mundo Pero no para encontrarte Siempre te traigo en mi mente, y no te puedo arrancar Te adoro como demente, y cada día mucho más Siempre te traigo en mi mente Y no sé bien dónde está Ha de pasar mucho tiempo, quizá no dejes de olvidarte Moriré de sentimiento, pero nunca iré a buscarte Ha de pasar mucho tiempo Pero no voy a rogarte No quiero verte otra vez Que fuiste pa' no volver Me dejaste muerto en vida No quiero verte otra vez Y clavé la mala vida Y clavé la mala vida No me calienta ni sol Yo sé que me está llevando Parrandas y más parrandas Y no se acaba mi llanto De aquella suerte tan padre Que poca me está quedando Oye bien corazón A que tanto sufre y sufre Si el sol siendo el arco rey Lo tapa una triste nube Dime infeliz corazón Que orgullo es el que te sube Dios mío dime por qué Tuedes sufrir día tras día Si soy tu hijo señor Tengo también derecho a la vida Ay, 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 ay A todos Párdenales de Sinaloa Compatados Oye bien corazón Oye bien corazón Oye bien corazón A que tanto sufre y sufre Si el sol siendo el arco rey Lo tapa una triste nube Dime infeliz corazón Que orgullo es el que te sube Que orgullo es el que te sube Día tras día Día tras día Si soy tu hijo señor Tengo también derecho a la vida Eso, hay que oír eso Compracemos Continuamos Música Por las parrandas perdí mis panas, perdí tus besos, perdí tu amor Música Por la desgracia de ser borracho, soñó mi vida en la perdición Música De locación mi madre santa, me aconsejaba, pobre licor Música La pobrecita murió llorando, pensando en chico que no entendió Música Por las parrandas Música Música Mi triste vida que un día en el pan de la perdición Música 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 En ocasiones mi madre santa, me aconsejaba, pobre licor Música Música Por las parrandas Música 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 Fueron la causa de mi desgracia y de mi pena Música 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 ¿Qué voy a hacer? Música 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 ¿Qué voy a hacer si le echaste al olvido? Y a mí existí, en profunda oscuridad, todo es mentira. Fuiste falsa y sin piedad. Yo me sentía, caminando por las nubes. Y me creía, disfrutando tu cariño, que mala fuiste. Me pagaste con traición, cuando en tus manos. Ya tenía mi corazón. ¡Ven, ven! Yo me sentía. Caminando por las nubes. Y me creía. Disfrutando tu cariño, que mala fuiste. Me pagaste con traición, cuando en tus manos. Ya tenías mi corazón. Me pagaste con traición, cuando en tus manos. Ay, qué feliz me siento en este momento, porque a mí me iba a cantar a tu balcón. Para que sepas que mi alma te idolatra, y lo que sufre por ti mi corazón. Música Música Estoy contento, porque sé que has oído, las cenatas que te he venido a dar. Porque mi pecho se siente oprimido, de tanta dicha y tanta felicidad. Música Música Ya me despido, jovencita, por ahora. No se te olvide que te quiero más y más. Yo soy sincero contigo y te lo cumplo. Ay, con el tiempo tú te desengañarás. Música Adiós palomita linda. Música Te fuiste ya de mi lado. Música Música Me dejaste esas sufrir, en este mundo tirano. Música Esto ahorita te entregaba. Música Música Adiós palomita hermosa. Música Música Cuando te volveré. Música Música Tú no tuviste la culpa. Música Música Y el de la culpa yo fui. Música Por confiar en un amigo, todo mi querer perdí. Música 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 Yo siento pena y siento amor. Música 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 Soy el fantasma de mi pasado. Soy de las almas que olvida Dios. Música Tuve un cariño que fue mi vida. Música Música Fue mi locura y mi adoración. Música Pero más grande fue Víctor Vendro. Cuando cruelmente me abandonó. Música Hoy la que venga, muy bienvenida. Si quiere irse, toma y se va. Ahí vendrán otras, otras y otras. Hoy la que sea, pa' mí es igual. Música Yo no soy de esos que al ver se estoró. Música Música Piensa al matar su venar su amor. Música Por lo contrario, yo lo he vendido por ese amor que una vez me dio. Música Música Hoy la que venga, muy bienvenida. Si quiere irse, toma y se va. Ahí vendrán otras, otras y otras. Hoy la que sea, pa' mí es igual. Música Tengo una cajita de oro, tengo un amor chiquitito. Música Música No pierdo las esperanzas de besar tus cachetitos. Música Música Desde que te conocí, te quise más que a mi vida. Música Música Y mi corazón me dijo que tú eras la consentida. Música Yo quisiera ser el sol para entrar por tu ventana. Música Para darte de besitos luceros de la mañana. Música Música Yo quisiera de tus manos las caricias hoy adorar. Música Para darte de besitos cada instante y cada hora. Música Música Vuela, vuela, palomita, tú que vas de rama en rama. Música Anda y dile a mi querer que la voy a ver mañana. Música 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 Y no se te olvide negra, te llevo en el corazón. Música 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 Música